La nana nina fue como, no solo referente, sino también los pasos a seguir. Ella me decía Lucero, porque cuando me iba a trabajar y me dejaba de bebita, de chiquita, y dice que cuando abría la puerta lo primero que veía era el Lucero en el cielo y mis ojos. Y el último tiempo, que no conocía a nadie y no podía ni hablar, ya pobrecita, porque estaba en un geriátrico, y la última vez que la vi me agarró la cara y me dijo Lucero. Y fue la última vez que la vi. Es como terrible que la vida pasa. Disfruten a sus abuelos. ¿Cómo era esa casa en la que creciste? La casa donde vivíamos era un chiquero de chanchos. En ese momento se usaba darles de comer a los chanchos con los restos que venían de los restaurantes. Entonces venían con los manteles o con los tachos de basura, donde adentro de los tachos venían platos, cubiertos, tazas, que nosotros como niños después con mis hermanos juntábamos y entonces nos hacíamos la vajilla. ¿Y tenías obligaciones? Sí, obvio. Yo me hacía mucho cargo de mis hermanos, sobre todo de la más chica, de Mili, mi hermana. Y cuando mi mamá me dijo que estaba embarazada de nuevo del quinto, me enojé, me enojé mal, muy mal. Porque, bueno, nada, sentía que también era mi responsabilidad. ¿Crees en el destino? Sí, creo en el destino. Y eso me lo dijo la abuela de mi marido, que era como medio evidente. Leía las manos. Y un día me leí las manos. Yo tenía, ya me había puesto de novia, hacía muy poquito. Tendría 18 años. Me dijo que iba a tener dos hijos y me dijo que nunca iba a ser millonaria, pero que siempre iba a estar bien. Vas a escribir un libro y a partir de que escribas ese libro te va a ir muy bien. Y va a ser muy conocida en todos lados. Y a partir de ese libro fue como el despegar de mi carrera. Y fue cierto, increíble. Un día, digo, bueno, voy a tener que hacer un análisis porque, nada, me daba cuenta que algo pasaba. Sospechabas. Sospechabas. Y cuando me llega ese papel, que lo abro, ¿qué es cuando decís, ay, Dios mío? Es como sentir que se te caía la estantería entera encima. Nada, iba a ser un golpe fuerte. Era como que también tenía cifradas muchas esperanzas en mí. Lo pensé un par de semanas para ver cómo encaraba, para ver qué definición tomaba. Pero bueno, estuve a un punto, en un momento en que dije, ¿qué hago? Qué difícil. Pero bueno, la verdad que tomé la decisión correcta. Nunca sentí la diferencia de edad. La verdad que no. Y siempre hablamos de todo. En mi casa no hay tabú de nada. Entonces él aprendió también, él venía de una familia muy conservadora, a ser más libre también. Showmatch fue lo peor que le pasó en su vida. De hecho, ese año estuvimos, te diría, separados. Fue el año que dijimos, bueno, veamos qué pasa. Porque él no lo veía. Pero bueno, él estaba enojado. Habíamos puesto como una especie de distancia. No sé, él se sentía como que yo era otra persona. Yo también lo sentí. No sé. ¿Qué te quedó por hacer? Actriz, seguro. Sí. ¿Sabés que sí? En un momento me propusieron hacer una película. Claro, vos rechazaste un papel en cine. No, sí, pero... Contame cómo era. No, no, no. Era una... Y yo tenía que ser una muñiga infalable, imagínate. Jemí, hoy quiero hablar de cocina, pero de la cocina. De la cocina de tu historia. Sí. De esos pasos, de esos ingredientes que te convirtieron a una mujer que tengo enfrente. Y todo esto antes de ese gran golpe de horno que te convierte en mucho más que una cocinera. Sí, he crecido. Yo creo que no sé si soy mucho más que una cocinera. Siempre voy a ser una cocinera. Que eso es lo que me da la tranquilidad y la seguridad. Que no todo el mundo, que era lo que yo muchas veces digo en este medio, pasa que hay muchas inseguridades porque podés quedarte sin trabajo mañana. O sea, viste cómo es la televisión, que es así, no funcionó, te quedaste sin trabajo, actor, conductor. Y es tu trabajo. O sea, es lo que sabés hacer. Yo soy cocinera. Además de todo este boom que me dio la tele y todo este placer que me da comunicar la cocina, divertirme, pasarla bien, estar en un momento donde me quieren, me conocen, me conocen por la calle. Sé que soy cocinera. O sea, que si mañana me dicen te quedaste sin trabajo, nunca voy a quedar sin trabajo. Esa seguridad también hace que sea como soy. Que no me importe nada, básicamente. Pero bueno, no es que no me importa nada. Hago que no me importa nada. Y si viésemos tu vida como un menú de pasos, por ejemplo, yo creo que la gran entrada, el gran aperitivo, es la nonanina. Sí, claro. La tengo en un marquito al lado de mi cama, con mis dos hijos. Y cuando necesito algo, como que se lo pido. Qué fuerte ese vínculo, ¿no? Sí. ¿Por dónde te habrá pegado tanto esa imagen? No sé, tuvimos mucha, mucha relación. Yo cuando empecé a estudiar, me quedaba en la casa de ella. Todos los inviernos, cuando me tocaba, cuando tenía vacaciones, lo primero que quería era irme a vivir a Buenos Aires con ella. Entonces, para mí, llegar a la ciudad, tener una casa divina, donde estar, y además yo cocinaba con ella. Algunos se acuerdan de los aromas de la infancia. Pero eso de entrar a la casa de la nona y sentir ese olor como a la pasta fresca casera, o a la salsa, o a la sopa que hacía, nada, creo que para mí me marcó. Para siempre. Nada, tuvimos un vínculo muy, muy cercano. Entonces, nada, bueno, obviamente que me quedó tatuada. Una persona muy cálida y muy carismática. La nona Nina fue como el referente, no solo el referente, sino también los pasos a seguir. Muchos me dicen que soy igual la minona Nina, porque mi nona Nina era, pasaba un chico de la calle y le daba hasta lo que no tenía, le compartía las sobras de la comida, se las daba a la gente que no tenía. Siempre era una persona que todo el mundo la quería. Todo el mundo la quería, todo el mundo la quería, porque siempre estaba para todos. Era la que recibía en su casa a la hora que sea, en el momento que fuera. Y en eso me siento como muy identificada. A las seis de la mañana ella se levantaba, se ponía su espejo con aumento y tenía maquillajes de todo tipo. Era su, o sea, no la podías ver sin maquillaje. Nunca, nunca, nunca. Ella salía a la feria, nunca me voy a olvidar, los labios pintados de rojo fuego y siempre peinada de peluquería. Siempre impecable, 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 perfume. O sea, era una mujer súper coqueta que hasta el último minuto ella quería tener sus cosas porque era muy coqueta. No la podías ver. O sea, a la noche cuando ella se levantaba de noche no quería que la vieras porque estaba sin maquillaje cuando yo me quedaba a dormir en la casa. Así que eso también me marcó, me marcó. Mamá también es súper coqueta y eso también lo ha heredado. Pero bueno, esas cosas me las acuerdo como con la nona y además para mí fue como mi segunda mamá. Ella vencía lucero porque cuando mamá me dejaba, porque me iba a trabajar y me dejaba de bebita, de chiquita. Mamá es maestra, entonces se iba a la escuela y me dejaba a las 6 de la mañana y dice que cuando abría la puerta lo primero que veía era el lucero en el cielo y mis ojos. Entonces me vencía lucero. Y el último tiempo que no conocía a nadie ella vivía en Neuquén y no podía ni hablar ya pobrecita porque estaba en un geriátrico porque nadie la atendía no podía entrar en la casa y la última vez que la vi me agarró la cara y me dijo lucero. Y fue la última vez que la vi. Y bueno. Entonces, hay que haber que hablar de la no me la va a llorar pero porque es como terrible que la vida pasa. Y eso me está pasando ahora mucho que soy abuela. Claro. Pero bueno. Disfruten a sus abuelos. ¿Cómo es esa casa en la que creciste? Nosotros vivíamos primero en Bellavista en un lugar donde papá tenía un vivero y después nos mudamos a Pilar que Pilar no era nada no es como ahora que está lleno de barrios cerrados todo era medio del campo medio de la nada. La casa donde vivíamos era un chiquero de chanchos para que te des una idea. O sea que era una casa muy precaria donde mi papá con que nunca en su vida había construido una casa con un amigo Albaín hicieron una casa lo mejor que pudieron. Bueno y ahí nada mis abuelos venían con comida papá hicimos una huerta porque además el lechiguero de chanchos en ese momento se usaba darles de comer a los chanchos con los restos que venían de los restaurantes. Entonces venían con los manteles o con los tachos de basura y les largaban a los chanchos donde adentro de los tachos venían platos cubiertos tazas que nosotros como niños después con mis hermanos juntábamos y entonces nos hacíamos la vajilla así que imaginate. Bueno yo mamé la cultura del trabajo y del sacrificio mamá maestra y mi papá se dedicaba a hacer diseño de parques y jardines en un momento también vendía flores en el mercado de flores así que había puesto había sembrado flores así que era un campo de flores divino donde había que cortarlas a la madrugada y se llevaba a vender al mercado de flores muy temprano papá nada siempre vinculada mucho a la tierra y a la naturaleza y bueno y remándola un montón desde siempre desde siempre para comprarte ropa para siempre luchando luchándola para nada por eso sé perfectamente lo que se sufre no llegar a fin de mes o no tener para para alimentar viste o sea mamá por ejemplo los domingos a la tarde para hacer una sola comida te decía que hacían la meriencena o sea era el modo de contarte las cosas no están bien exactamente era una meriencena donde comíamos tipo siete de la tarde en vez de tomar el té y la comida hacíamos los domingos como una meriencena y entonces ahorrábamos una comida entonces ella hacía una torta riquísima o hacía pan casero y teníamos un pedacito de queso mis abuelos colaboraban mucho de los dos lados y nos traían por ahí una horma de queso nos traían leche nos traían chocolatada entonces mamá iba administrando una gran administradora mamá y ella se ocupaba de disfrazarlo muy bien la verdad que la lucharon la lucharon siempre y la luchamos todos porque o sea con mis hermanos la luchamos también pero bueno la verdad que también creo que eso hizo mi personalidad que yo todo lo que me pasó lo agradezco todos los días de mi vida eres la mayor de cinco la mayor de cinco ¿y tenías obligaciones? sí obvio obvio que tenía obligaciones yo cuando me enteré que mamá estaba embarazada del más chico casi me muero casi la mato porque yo me hacía mucho cargo de mis hermanos sobre todo de la más chica de Mili mi hermana y cuando mamá me dijo que estaba embarazada de nuevo del quinto nada me enojé me enojé mal muy mal y porque bueno nada sentía que también era mi responsabilidad entonces nada pero después nada es mi ahijado mi hermano más chico Ramiro es mi ahijado y lo amo profundamente y bueno y la verdad que es un placer y es un sol de persona ¿qué es de la vida de ellos hoy? mi hermano Ramiro el más chico es un médico un capo total ahora está muy reconocido bueno en el mundo porque es neurotraumatólogo infantil y está desarrollando una técnica para enderezar los pies a los chicos con discapacidad cerebral Mili mi hermana es ingeniera agrónoma así que anda metida entre los chanchos las vacas todo nada que ver a mí y después viene Santiago que se dedica a también a ser los dos los dos que me siguen a mí Santiago y Nicolás que son los más grandes se dedican también a hacer diseño de parques y jardines y movimientos de todo y mi hermano Santiago ahora es el dueño del teatro de Pilar así que también se le dio por la veta media artística de otro lado pero bueno le va muy bien y reformaron todo un teatro viejísimo de Pilar y ahora el teatro de Gran Pilar lleva artistas y espectáculos lleva muy bien y Nicolás se dedica a toda la parte de construcción y él tiene cuatro hijos también y y bueno nada la verdad que también él tiene un campo donde todos los fines de semana se ha asado para todo el mundo nada nos ha quedado mucho la cultura esa de 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 la comida de muchos así que sí también le gusta cocinar a todos crees en el destino sí creo en el destino porque nunca barajaste otra alternativa no en tu vida digamos otra vocación otra pasión no 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 la verdad que no siempre más sentaba mis hermanos le jugábamos a cocinar los tenía como locos como locos pobres vendía tortas desde muy chiquita cuando venían a casa siempre me gustaba hacerlo dulce siempre 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 me encantó la cocina es más me acuerdo cuando en la escuela dije en el colegio en el secundario dije que quería ser cocinera yo era muy buena alumna me mataba estudiando era banderada y escolta y y me dijeron ¿para qué estudiar tanto? ¿para ser cocinera? ¿para qué? ¿para qué? como que les parecía que tendría que haber sido no sé abogada médica no sé algún alguna otra profesión un poco más pero bueno ahora me ven y y bueno no lo pueden creer la campesina te decían en el secundario ¿no? sí 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 en realidad no sé si tomarlo como bullying yo en ese momento no sabía si era bullying o no después me di cuenta que sí yo vivía en Pilar en el medio era como en el medio del campo además llovía y por ahí viste que en el invierno por ahí teníamos que caminar hasta la ruta porque se quedaba el auto mamá me acuerdo que me me lustraba los zapatos de colegio y los metía en una bolsita para que yo no llegara con las botas llenas de barro entonces yo una vez que sacaba los zapatos me los ponía escondidas para que nadie me viera y ponía la bolsa de las botas escondida abajo del asiento y por ahí mis compañeros la sacaban y las pateaban al medio de la de la clase y me decían uy mirá como vino de embarrada la del campo la campesina pero bueno calculo que un poco me dolía evidentemente algo me quedó porque siempre lo recuerdo y para los que no viven en la ciudad muchas veces la televisión es una caja de fantasías total y uno vive de eso cuando yo era chica y veía televisión era como inalcanzable nunca pensabas que podías llegar a la televisión nunca uno veía y decías era gente como intocable que estaba dentro de una cajita que vos decís no 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 nunca en la vida se me hubiera ocurrido trabajar en televisión pero jugabas a eso pero jugaba a eso claramente porque además veía veía los programas de cocina que me encantaban anotaba todas las recetas anotaba las recetas y después veía que tenía en casa la mayoría de las veces no tenía casi nada entonces trataba de transformar cada ingrediente en algo que pudiera ser así que era muy gracioso por ahí trataba de hacer algo y me salía no sé seco duro porque claro viste a veces había cosas que no eran lo mismo después me empecé a dar cuenta que por ahí se usaba cacao que era más seco que el chocolate para taza entonces si le ponía un poco más de manteca me iba a quedar un poco más húmedo que más seco y ahí empezaba a crear recetas de muy chica y me salían espectaculares entonces ahí me empecé a dar cuenta que uno con lo que tiene puede hacer una versión y yo siempre cuando doy una clase de cocina o una receta de cocina pienso en lo que uno puede tener en su casa y en la decepción que es cuando decís ay no pero todo lo que estás diciendo no tengo nada entonces era como una tristeza entonces cuando escribí mi libro dije quiero que cada receta que abran diga esta receta la puedo hacer y así fue así fue eso me lo dijo la abuela de mi marido que era como media vidente leía las manos y un día me leí las manos yo tenía ya me había puesto de novia hacía muy poquito tendría 18 años me leyó la mano y me dijo vos vas a escribir vas a escribir un libro y a partir de que escribas ese libro te ve muy bien y va a ser muy conocida en todos lados y lo pongo en mi libro en mi libro está escrito Lola se llamaba la abuela de mi marido que predijo un montón de cosas de verdad y que pasaron de verdad y a mí me dijo eso me dijo que iba a tener dos hijos y me dijo que nunca iba a ser millonaria pero que siempre iba a estar bien así que bueno me dijo eso me dijo no vas a tener nunca mucha plata pero siempre te va a ir bien pero lo del libro fue increíble porque a partir de que yo escribí El cualquiera puede cocinar que fue bestseller que yo no lo podía creer se agotó a la semana de haber salido va por la número no sé 15 edición y lo siguen editando porque se sigue vendiendo y a partir de ese libro fue como el despegar de mi carrera y fue cierto increíble y en este menú recorriendo este menú de tu vida de tu historia digo el plato fuerte seguramente fue la irrupción de Mariano Monteverde en tu vida porque él significó mucho más que como el despertar del amor sino también fue el inicio de una familia de responsabilidades a una edad digo muy precoz sí muy joven ¿qué fue más duro de digerir en casa? digamos que Mariano tuviese casi la misma edad que papá o la noticia de que estabas embarazada a los 19 años en realidad lo de Mariano no porque inclusive hasta ellos me ayudaron en un momento porque era amigo de mi papá papá siempre decía ay lo quiero traer a Mariano Monteverde que no sé qué que está solo acá vive en el campo y entonces por ahí un fin de semana nosotros decíamos ay no que embole papá un tipo solo que vamos a traer acá viste mi marido tenía su campo el 25 de mayo y él trabajaba en Pilar en un club de polo entonces nada lo que decía era que quería invitarlo para él a los fines de semana que estaba medio solo a que venía a comer un asado qué sé yo ¿cómo fue la charla entre Mariano y tu papá? ¿cómo le dijo? me enamoré de tu hija no sé si hubo mucha charla en realidad fue así yo en el verano que lo conocí estaba atendiendo el vivero de mi papá y mi marido justo tenía que Mariano justo tenía que ir a cambiar unas plantas o algo así que tenía en el club de polo donde él trabajaba que cada seis meses hacía como la renovación entonces papá lo ayudaba bueno entonces nada y entonces se encontró conmigo y ahí lo atendí yo y bueno y ahí nada fue como un flechazo así medio medio ahí ese día volvió como cuatro veces y a la cuarta vez que volvió mi papá le dice qué perfumado que viniste dice nunca venís tan perfumado a verme a mí bueno y ahí ese día vino como cuatro veces no sé como haciendo que se había olvidado algo no sé y mi papá ya se dio cuenta dijo este no viene a verme a mí claramente nada bueno y después siguió siguió viniendo y bueno me acuerdo que un día me dijo si salía el fin de semana le dije que iba a Cuernavaca que era un boliche de toda la vida de Pilat y bueno cuando llegué con mis amigos estaba en la puerta tipo apostado ahí para ver si si llegaba bueno y ahí y ahí más nada nunca más nos separamos divorciado en este momento divorciado que yo no lo sabía en ese momento cuando me pongo de novia con él yo no sabía que era divorciado hasta que él un día me dijo que era divorciado y yo soñaba con nada casarme tener un vestido por ahí entrar a una iglesia tampoco venía de una iglesia de un colegio católico si bien no era muy practicante pero bueno creo que es como la ilusión de bueno me entero me cuenta que es divorciado entonces yo ahí le digo no bueno mira cortémosla no sé la verdad que no sé si estoy para una persona separada no sé cuando llego cuando llego a casa les cuento me dicen bueno pero no tienen nada de malo me dicen mi mamá y mi papá que eran jóvenes pensaba que mi mamá fue abuela a los 41 años súper jóvenes entonces ellos me dijeron no, no no tiene nada que ver que se ha divorciado hoy mucha gente la verdad que es un buen tipo vos lo querés es una lástima que corten la relación por eso bueno me convencieron bueno no me convencieron sino que me ayudaron a que lo asimile bueno y después decidimos que nos íbamos a casar en algún momento pero claro bueno nada un día nada digo bueno voy a tener que hacer un análisis porque nada me daba cuenta que algo pasaba sospechaba sospechaba y cuando me llega ese papel que lo abro cuando decís ay Dios mío es como sentir que se te caía la estandería entera encima esa sensación de decir ¿cómo hago para decírselo? porque en ese momento ahora no pasa nada y ahora está todo bien pero en ese momento yo sabía que no me iban a decir que estaba todo bien o sea nada iba a ser un golpe fuerte teníamos todo como muy planeado que nos íbamos a casar todo o sea una familia muy estructurada la mía la de él y yo al ser la mayor de una familia de todos lados era como que también tenía cifradas muchas esperanzas en mí para él no porque él lo más que lo que más quería en su vida era tener un hijo así que no para él no pero bueno sí sufría por mí porque sabía que yo quería terminar de estudiar quería terminar mi carrera que era lo que más quería en la vida justo el día que me entero era el día que se recibían mis hermanos en el secundario terminaba en el secundario así que yo tenía que ir a la fiesta de mis hermanos al secundario y tratar de ver qué pasa hacer que la pasada estaba pasando bomba así que bueno nada lo pensé un par de un par de semanas para ver cómo encaraba para ver qué definición tomaba porque bueno había otras alternativas pero dije bueno no vamos para adelante y además mi marido me ayudó un montón porque me dijo vos quedá tranquila que yo te voy a ayudar a que vos termines la carrera no va a quedar acá yo lo voy a llevar te llevo con el bebé te acompaño te ayudo te prometo que yo te voy a ayudar en todo y así fue y así fue y nació Victorio que va a nacer el sol de mi vida los dos pero bueno estuve a un punto en un momento en que dije ¿qué hago? que es difícil pero bueno la verdad que tomé la decisión correcta y lo tengo ahora que es una maravilla era una chica de 18 años pero yo me sentía una mujer la verdad que en ese momento él además era tan amoroso tan protector tan siempre cuidadoso viste de verdad muy muy simpático además con todo el mundo y un tipazo entonces la verdad que en ese momento nunca sentí la diferencia nunca nunca sentí la diferencia de edad la verdad que no y siempre hablamos de todo en mi casa no hay tabú de nada él es un tipo súper abierto aprendió a ser abierto porque nada porque yo siempre fui de una mentalidad muy abierta y de de no tener tapujos de nada ni vergüenza de nada y entonces él aprendió también él venía de una familia muy conservadora a ser más libre también al principio como que dije uy bueno voy a perder un montón de cosas y después me di cuenta que no que que nada que eran cosas por ahí viste más superfluas que decir bueno ya está no pasa nada igualmente lo tuve el vestido blanco me hicieron la bendición de los de los anillos tuvimos fiesta tuvimos todo pero bueno nada no tuve el casamiento por iglesia pero hicimos un simulacro decías recién que le enseñaste a Mariano la libertad a ser un poco más libre que fue casi a la fuerza a las trompadas porque de un momento a otro la campesina la cocinera de campo estaba en la pista de showmatch y potenciando todo un costado casi nuevo esta cosa de la sensualidad del erotismo y vos empezaste a jugar un poco con ese humor el doble sentido si no se tuvo que bancar varias y si tuvo que empezar a abrir su cabeza y empezar a decir bueno si voy a estar estresado por todo lo que dice tuvimos miles de espelotes porque por ahí yo abro la boca y me dice ¿para qué dijiste eso? me llama todo el mundo para decirme que vos dijiste que querías abrir la pareja no sé obviamente se tuvo que ir adaptando a todo o sea el showmatch fue lo peor que le pasó en su vida de hecho ese año estuvimos te diría separados fue el año que dijimos bueno veamos qué pasa porque él no lo veía no veía showmatch no veía nada no quería enterarse de nada pero claro era un programa que lo veía era 38 puntos de rating lo que mide hoy un partido argentina del mundial y gente del polo que obviamente que trabajaba con él era uy ahí viene Mariano no digamos nada viste nada eran todos se iba pobre le hacían claro o sea la tuvo que remar ¿10 años separados cómo lo llevaron? no bueno nada yo vivía unos días acá en el centro y obviamente tenía los chicos chicos así que los chicos venían a verme a showmatch les encantaba venían con sus amigos con las madres de los amigos y mis hijos son totalmente libres y no tienen prejuicios no tienen no sé a mí me gusta vivir así viste que cada uno tenga la elección que quiera que cada uno sea como sea siempre obviamente respetando al otro y nada lo primero que le inculcábamos a mis hijos es que nosotros estamos para ellos y que ellos confíen 100% pero bueno él estaba enojado era como que viste habíamos puesto como una especie de distancia no sé él se sentía como que yo era otra persona yo también lo sentí me veo ahora y digo Dios mío claro o sea ¿cómo hice esto? o sea no sé yo la pasé espectacular o sea yo siento que lo tenía que hacer me lo debía ahora por ejemplo yo me quedo en Buenos Aires tres veces o dos veces por semana y nada como que te hace bien también un poco son 31 años es un montón o sea en algún momento uno también está bueno extrañarse un poco ¿cuántos planes te ofrecieron para hacer Playboy? es que no me acuerdo en ese momento pero eran dólares me acuerdo Playboy y Maxim las dos ¿te arrepentiste? no 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 ahora lo haría ahora sí la abuela no ya bastante con lo que hacía yo nada más sentía que estaba descuidando a mi familia viste los chicos yo siempre soy una madre que me gusta estar mucho presente y en ese momento también eran muchas horas muchas horas de ensayo muchas horas de viaje muchas horas de todo me la pasaba fuera de mi casa y no eso me parecía que era ya un montón Victoria te dio una nieta a Malvina pero también te dio un susto muy importante le están jugando el Apotrillos que es un torneo de polo de chicos chicos y adolescentes ¿qué edad tenía? tenía 12 12 o 13 aproximadamente yo estaba volviendo de maneras informales me acuerdo en un remis porque me quedaba bastante cerca y cuando estoy llegando veo que le pegan o sea no vi si era tacazo o bochazo veo que él se agarra la cabeza así y se empieza como a caer arriba del caballo y yo le dije al remis me di cuenta al toque no sé por qué me di cuenta al toque porque además cuando están vestidos igual es muy difícil que te des cuenta cuál es le vi justo el número sabía de de qué jugaba o sea me di cuenta que era él lo veo que se cae así no sé qué y veo que la ambulancia empieza a encarar así yo me bajo al toque del remis y le dije déjeme acá déjeme acá y entré a correr por la cancha y cuando lo veo que se saca se baja del caballo se levanta de la cabeza y tenía sangre así en el ojo y el ojo ya era tremendo o sea tenía todo hinchado no se vele veía el ojo lo metieron adentro de la ambulancia y bueno nada de ahí enseguida vieron a ver qué pasaba qué sé yo bueno y al toque nos lo llevamos ahí cerquita me parece que fue en las lomas de San Isidro bueno ahí le hicieron toda la clara y dijeron que tenía rota la órbita del ojo él tenía puesta la antiparra pero la antiparra le pegó y le rompió el pómulo y la órbita del ojo así que bueno nada todavía no sabíamos si había perdido el ojo fue tremendo 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 pero bueno por suerte nada después de operar un cirujano espectacular que le abrió acá entre medio de las como de las pestañas que tiene una cicatriz y le pusieron las prótesis y nada está perfecto la verdad que está perfecto pero la pasamos mal ¿qué hacen ellos? Victoria se dedica a la parte financiera finanzas para empresas y asesoramiento financiero para empresas y mi hija es ingeniera en alimentos así que sí se recibió hace poquito y trabaja en Bimbo ahora en una empresa grande Bimbo es como la parte de desarrollo de nuevos productos está como muy en la onda de comida saludable y bueno toda esta nueva onda que hay que está buenísimo y nada bueno me ayuda a mí un poco también en toda la parte para que nada haga recetas también más saludables y bueno aprendo mucho de ellas también así que así que sí son los dos muy laburantes eso sí son muy laburadores este es el momento del café ya pasaste los 50 el postre es sentarte a degustar digamos todo eso el reconocimiento de tus colegas la llegada de la edad que te lleva a la tele y de ahí los libros y de ahí el rating el papá te reconoce en Roma y de ahí todo lo demás digo hay un momento de reflexión seguramente digo mirándose atrás ¿qué te quedó crudo? ¿qué se te quemó? ¿qué no volvías a repetir? no me siento a plantear mucho lo que yo vivo el ahora y en el momento y disfruto el momento o sea siempre soy muy agradecida de lo que me pasa yo creo que de todo lo que hice aprendí de todo lo que hice aprendí inclusive los fracasos el peor abrí un lugar en Pilar que era interno donde la gente no lo sabía no lo conocía no lo encontraban entonces nada y trabajaba había mucha gente pero bueno no era lo que no era lo que tenía que haber sido y nada me llevó mucho tiempo cerrarlo porque yo no puedo cerrar no puedo yo tengo que emprender y que le metan pero no puedo como cerrar vínculos y círculos y nada tuve que obviamente dejar un montón de gente gente sin trabajo que era lo que no quería gente que por ahí yo la había sacado de otro trabajo comprometiéndome en que iba a funcionar nada es el día de hoy que están conmigo igual ahora pero bueno yo en ese sentido soy muy fiel y bueno no me gusta eso y la pasé muy mal mi hijo me ayudó mi hijo me ayudó un montón a decir mamá no va más esto hay que cerrarlo esto no sé qué yo te voy a ayudar y bueno y creo que esa cabeza fresca fue la que me ayudó que a veces uno tiene en la vida que viste no sé abrí un lugar en donde no debería abrirlo y laburé 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 y no gané un peso y le puse toda energía cosas que bueno a veces hay que asesorarse y por ahí por mandada quizás eso por ahí no ser tan mandada viste tener un poquito menos impulso menos impulso exacto menos impulso y pensar un poquito más las cosas antes de decir que sí ahora lo estoy pensando ahora estoy aprendiendo a decir que no qué te quedó por hacer actriz seguro sí sabés que sí sabés que lo único que me gustaría por ahí en algún momento a ver no sé si actriz pero un papelito chico en alguna película en cine o en alguna cosa no sé de una cocinera loca o de una algo me encantaría en un momento me propusieron hacer una película claro vos rechazaste un papel en cine no sí contame cómo era no 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 yo tenía que ser una muñeca infalable imaginate yo era como una muñeca inflable que la encontraban tirada en un lugar y un señor me levantaba como que la bañaba la limpiaba no sé y después cuando llegaba esa muñeca infalable se transformaba en una señora cuando el señor se iba a trabajar y cocinaba hacía las cosas de la casa no sé cuánto y cuando volvía el señor era una mujer una muñeca inflable no era tipo un toy story truchísimo que gracias a Dios dije que no porque era un divague ahora no me acuerdo bien exacto pero gracias a Dios no hice eso porque hubiera quedado para directamente para no sé el nosocombio jime recién terminas de grabar ahora volvís a tu casa cuánto tenés 70 kilómetros llegas y te pones a cocinar porque la comida las haces vos no sí además grabo para las redes también o sea tengo un montón de marcas que trabajo para las redes así que sí llego me pongo a cocinar grabo y bueno nada sí ¿cuándo descansas? no tengo mucho tiempo de descanso no tengo mucho tiempo de descanso pero tampoco sé si lo sé valorar al tiempo de descanso no sé si me lo permito tampoco ¿para qué es eso? para mí sí obvio para vos es eso y para mí también porque además cuando me voy de viaje o corto siempre estoy viendo este plato tiene tal cosa y lo pruebo y digo ah no no tiene tal entonces nada o por ahí digo me lo voy a anotar para copiarlo y así estoy todo el tiempo compro revistas de cocina en todos lados donde voy me encanta cuando voy a algún lado llevarles alfajorcitos y por ahí me quedo hasta la una de la mañana amasando alfajorcitos digo qué necesidad o sea si por ahí yo compro dos budines si los pongo en un gozo nadie se da cuenta si los hiciste vos pero nada tengo ese problema y mi marido siempre me dice no puedo creer cada vez que vamos a algún lugar tenés que llevar algo es mi forma no sé es así entonces y ya saben vamos a lo de Mavi te haces asadito el fin de saben que hay y por más que esté atorada sé que saben que está el asadito el postre las ensaladas todo igual eso sí pero lo disfruto la verdad que lo disfruto es mi vida la cocina es mi vida y yo doy vida a través de la cocina y es así vamos a hablar vamos a hablar